En 1984 el equipo colombiano llegó por segunda vez al Tour de Francia, después de que la organización abriera la carrera y permitiera correr a ciclistas amateurs. Pilas Barta patrocinó al equipo de los tres colores, al cual el aficionado le tenía poca fe. Se hablaba de que les quedaría grande el Tour. Al llegar a la etapa 17, Lucho Herrera se había mostrado en aquel Tour con dos segundos lugares. En la etapa 11, jornada de montaña en los Pirineos, donde Robert Miller fue el ganador. Y en la etapa 16, una cronoescalada, donde solo pudo ser superado por Logan Finion, ganador del Tour de 1983. Aquel 16 de julio de 1984 no comenzó bien para Lucho, él y su equipo, se rezagaron a más de tres minutos de la punta donde estaban los gallos. Herrera estaba un poco resignado, pero sus compañeros lo animaron con palabras y hechos. Le dijeron que ese podría ser su día y lo llevaron hasta el lote principal, un trabajo extraordinario. La guerra entre Finion e Inol estaba casada. Los dos franceses se habían dado palo en los primeros puertos de montaña, sobre todo Inol, que había atacado a su compatriota en mil y una ocasión. Al llegar Lucho fue el tercero en discordia. Herrera era un completo desconocido para los grandes capos que iban en la punta, nada más y nada menos que Inol, Finion, Perico Delgado, Mila y Lemon. Lucho, además de desconocido, era colorido, vistiendo los tres colores del equipo colombiano y desconocido porque era su debut en el Tour y con un equipo amateur. No se esperaba que él estuviera ahí, ahí en la punta, con tremendos capos. Y el Al-Abdu-Vez es una de las grandes pruebas que tienen que pasar los ciclistas si quieren vestir el amarillo o quedarse con él. Inol sabía muy bien esto, tanto que al inicio del puerto atacó. Sacó 30 segundos a quienes lo acompañaban en la punta. El pelotón había llegado menguado después del trabajo de la Bicler y del Reynolds. Inol aprovechó la dilatación del pelotón y se fue. La respuesta al ataque la hizo Lucho, cuando dejó atrás a Finion. El colombiano desde el inicio del puerto sacó su habilidad, descalador y descalabajo, como comenzaban a llamar a los colombianos por allá en Europa. Alcanzó al francés, hasta ese momento ganador de cuatro tours de Francia. Inol se mantuvo por unos segundos junto a Lucho, intentando seguir el duro paso. Intentando aprovechar el desorden y sacarle más ventaja a Finion, pero el paso del escarabajo puro lo dejó rezagado. Lucho marcado con el nombre de Colombia en su espalda y en su pecho. Se fue en búsqueda de las 21 curvas del Alpe d'Huez. Era una etapa emocionante, desde donde se veía, a un colombiano delante cazando kilómetros. Por detrás la batalla francesa, Finion vestido con los colores de campeón nacional de Francia, con un brutal paso alcanzó a Inol, que se veía mal. Se veía que se le escapaba el quinto tour, y no solo lo alcanzó, lo dejó botado. Logan iba por todo. Su próximo objetivo era Lucho Herrera. Lo tuvo a pocos metros, lo tuvo cerquitica. Finion veía como era casi imposible alcanzar la rueda colombiana, que se le desaparecía en cada una de las curvas que tiene la serpenteante subida al Alpe d'Huez. A Lucho se le veía un mejor baile sobre la bicicleta. Fluían mejor los pedalazos. Mientras a Finion, la potencia se le fue regulando poco a poco. A Inol ya muy retrasado, se le estaba haciendo muy pesado el puerto. Tanto que el español Larroyo lo superó, y luego Robert Miller también lo atacó y lo dejó solo, aún más rezagado. Lucho Herrera se abrió a paso delante, en la parte alta del puerto, donde se juntan la mayoría de los aficionados a esperar por los ciclistas, en un día que se puso todo el ciclismo colombiano a sudar, a reír y a soñar. Una etapa increíble, con todos los ingredientes para que fuese épica. Un colombiano amateur, con la camiseta de los tres colores, subiendo el puerto más mítico del ciclismo. Siendo mejor que los colosos de la época, nadie lo podía creer. Ver escalar a Lucho era una hermosa experiencia, tanto que algún periódico francés, se referiría al de Fusagasugá, con esta frase. Ha llegado el divino hijo de la montaña, el hombre que cuando sube, parece que está bajando. Por aquel pasillo lleno de aficionados, con alguno que otro paisano, iba pedaleando a más no poder. Había pasado de un año a otro, de conquistar las montañas colombianas, a conquistar las cumbres francesas. ¿Y con qué estilo? Fiñón nunca lo pudo alcanzar. Lucho iba sin cadena. En los últimos metros se paró en pedales para buscar la gloria, que ya era 100% suya. Llegó a la meta y levantó los brazos para dejar como alimento, para la posteridad, una de las fotos más icónicas del ciclismo colombiano. La primera vez que un colombiano ganaba una etapa en el Tour de Francia. Vestido con la camiseta de Colombia, en el Alpe d'Huez, contra durísimos rivales como Inol y Fiñón, sacando 49 segundos al campeón francés y próximo ganador del Tour. Además siendo amateur. Esto fue muy épico. Es una historia que no se habría podido escribir mejor. Literalmente puso la bandera tricolor en lo más alto de Francia. La bandera que Lucho llevaba en su cuerpo, en su sangre y en su corazón. Gracias por ver el video.